¿Piensas a menudo en lo negativo de tu trabajo? ¿Destacan los errores de otras personas? ¿Tienes mala opinión de la gente que te rodea? ¿Te quejas de todo y de todos? Si es así, es que has activado tu atrayente emocional negativo y tu sistema nervioso simpático. Te estás cerrando a nuevas oportunidades. Eres menos creativo. Estás más a la defensiva. Tu nivel de estrés es mayor. Y estás alejando a la gente de ti. En esta situación, tus oportunidades de éxito están cayendo en picado. La buena noticia es que cambiar de actitud depende de ti. La mente y el cuerpo son uno. Lo que piensas y cómo te sientes repercute en tu cuerpo y al revés. Haz lo siguiente. Cuida tu dieta y haz deporte. No juzgues. Céntrate en buscar soluciones, no solo en el problema. Escribe todo lo positivo que te ha pasado durante el día en un diario. Recuerda, tu actitud es tu destino. Elige una actitud positiva.